Yo creo que es un partido totalmente condicionado por la expulsión. Creo que hasta ese momento sabemos que ellos apretan bien, mucho y bien. Llevan aquí un montón de tiempo sin perder y sabemos de dificultades que íbamos a pasar, pero creo que hemos iniciado bien el partido y entendíamos que podríamos hacerles daños en las situaciones. Bueno, creo que hasta ese momento, aunque hemos recibido muchos centros y algunos tiros, pero bueno, entendíamos que éramos capaces de llegar a área contraria con cierta facilidad, pero bueno, aparte de la expulsión, pues todo se ha complicado mucho. Bueno, hemos intentado modificar cosas y queríamos también acabar con dos delanteros por dentro, pero al final la lesión de Kevin... Bueno, hemos intentado modificar algunas cosas, pero ahora que, bueno, ellos se han apretado bien, tienen mucho mérito lo que hace Osasuna en cuanto a la situación de la expulsión. Pues bueno, llevamos la verdad que los tres últimos partidos se han expulsado a un jugador que ha sido, a mi entender, no determinante, pero sí muy importante para el desenlace de los tres partidos. Y hoy, pues bueno, sin ninguna duda, no sé, no sé si, imagino que le habrán dicho por el pinganillo, no sé, yo creo que no sé, no sabría decirte el otro día en el Wanda, pues fue a ver la jugada, hoy imagino que con lo que le dicen, pues le es suficiente. No sé, la verdad que estamos un poco perdidos en el procedimiento ese y nos ha tocado ya unas cuantas veces. La he visto, sí. Yo creo que no. Yo creo que no, porque además el jugador me ha dicho que no tiene voluntad de hacerlo. Entonces, yo le creo.